Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos en el episodio número 57 de Stardew Valley. Comenzamos. Necesito dinero. No tenemos dinero, tío. O sea, no tenemos pasta. Bueno, estaba lloviendo, creo, ¿no? Bueno, sí, se empieza a oír ahí, con lo cual entiendo que sí. Salmon Burry Jelly. No sé si yo si esto... ...puede valerme para algo de esto. No. Vale. Nada, lo dejamos aquí y a tomar vientos. Fuera. ¿Qué tenemos por aquí? With the report. Mañana me va a hacer muy bueno. Hoy venía de más tormenta, ¿podría ser? Ya no recuerdo. Happy today. Perfecto. Lo bueno que tiene todo esto es que no tengo que recabar. Esto es maravilloso. Los animales, al no salir, pues me van a comer alimento, ¿vale? Entonces, bueno. Tengo que hacer aquí reparación, ¿eh? Tengo que hacer aquí reparaciones, más reparaciones, más reparaciones. No. Vamos a hacer esto. Vale. Bueno, mirad aquí lo que tengo, ¿eh? Con huevos y con la leche. Aquí tengo, ahí el pato. A ver, tendré que vender animales y todo eso, me imagino. No, a ver. A ver. Faltas tú, ¿no? ¿Tú? Me estoy estresando. Ahora sí. Ahora sí. Vale, aquí seguimos haciendo un pollo de estos. Sí, una gallina más. Yo no sé. Voy a poner un huevo de pato porque seguramente igual sale de ahí un pato luego. Pues sí. También es cierto, tío. Para tener más patos. ¿Qué tal, tío? Ya empezamos. A ver, a todos, tío. Qué puta manía tienes de ponerme el culo en la cara, tío. ¿En serio? O sea, no tiene. No sé por qué no tiene. Bueno. Eh. Me salía genial el tema de la leche. Yo no sé si es que con algún parche, que no lo sé. Han cambiado el tema ese porque yo sacaba antes leche siempre. Y ahora no la saco siempre. Vale. ¿Y contigo si utilizo las tijeras qué? Sí. No. Dice que no produce wall. Igual todavía hay que dejarlo un poquito más que para que lo produzca. No. Vale. Hay que dejarle siempre comida, ¿vale? Bueno, pues sí que está durando aquí bastante el pasto. Lo que pasa es que hay que coger más, ¿eh? Hay que ser claro. Hay que coger bastante más. De esto vamos a dejar esto por aquí. Vamos a dejar el este. Vamos a cogernos aquí todo esto. Hoy quiero ganar pasta, ¿eh? O sea, vamos a... No, esto me lo vais a permitir porque esto es lo que utilizo yo para Abigail ahora mismo. Vamos a cogernos todo esto. Aquí se acabó la tontería. Pero no me cometer un gambazo. Bueno, seguramente lo vamos a cometer. Pero bueno. No. Tú no. En el A1. Qué miedo me da a mí esto, tío. Vale. Esto lo hacemos así. No. No. Un segundo. Voy a dejar esto porque... Con eso podemos hacer harina. No sé cómo ahora, pero sé que se puede hacer harina. Con lo cual, bueno, pues venga, vamos a dejar esto, 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 esto. Vamos a conseguir un montón de pasta, ¿eh? Os lo aseguro. Bueno, mira, podría haber cogido esta y me hago mermelada ahora mismo. De hecho, soy un poquito bruto. Y seguramente podríamos mirar un poquito... A ver. El tema este, que seguramente necesitaríamos algo de mermelada. Blueberry. No sé ya, si fijaos, si me he cogido algún Blueberry y lo he vendido, tío. En serio. Fish Tank, este todavía no, este tampoco. Y este... Realmente no me hace falta ninguna mermelada que entregar, con lo cual muchísimo mejor. Vale, vamos a recoger un poquito el tema de la frutilla que tengamos por aquí. Bueno, pues tenemos melones. Eso significa que sí que nos vamos a poder entregar estos en... En el centro de la comunidad, ¿eh? Qué placer, en serio, tío, ver todo esto regado. Qué maravilla. Esto todavía no puedo recoger nada. Vale. Melones nos piden cuantos... Eh... Papkin, no. Cinco melones, pero eso sí. De categoría cinco, con lo cual aquí les tenemos. Perfecto, ¿eh? Además. Vale, pues vamos a vender el resto de melones. Ya veréis cómo me voy a pasar de listo. Vale. No, y un melón normal también aquí. Que no se me olvide. Y el blubbery la tenemos que conseguir sí o sí, ¿eh? Vale. Entonces. Hablando en castellano. Los cinco estos me los quedo. Con este me quedo con uno. Con los cinco estos me vendo esto, esto y esto. Y esto. Más cosas. Semillas de verano. Inshammer. Inshammer. Y nada más por aquí, ¿no? Porque estos ya son para... Primavera. Y para otoño. Sé que para bien tendría que echar fertilizante, pero bueno. Vale. ¿Tenemos algún espacio más por ahí que... No. Vale. Vale. Vamos a ponerlas aquí. Muy bien. El tema de... No, no, no. Los huevos no van aquí. Sí, perdonadme. Joder. Vaya empanada que tengo, tío. Esto y esto y esto va. Esto va. Esto va. Esto me lo llevo al otro lado. Muy bien. Ahora que sí, aquí nos cogemos almenda. No. Centro comunidad. La una. Ya es hasta tarde para ir a donde... A Abigail. No sé si estará ya en casa, ¿eh? Me gustaría también pescar algo para conseguir algo de dinero. Me gustaría también comprar algo. Mírala, está en casa. Está en casa. La vamos a dar al helado. Que la gusta bastante. No. Ven, mira. Yo te explico yo cómo funciona esto. No. Ahí va. Vale, que le hemos dado dos regalos hoy. En esta semana tenemos que esperar la semana siguiente. Dime, Abigail, que seguimos cosechando amor. ¡Qué bien! Tengo ganas porque si realmente al final conseguimos que nos ayuden las tareas de casa, el hecho de tener, pues eso, una esposa y demás, pues nos va a venir de perlas. Todo lo que sea conseguir tiempo, nos va a venir de cine. Bueno, aquí esto poco a poco lo vamos a ir rellenando todo. No. Por ejemplo... Aquí te tengo esto. Y... Aquí... Te tengo aquí. Luego me falta corn o pumpkin. Bueno, cualquiera de ellos, pero vamos, que esto lo conseguimos, eso... ¿Y qué más hace falta? Uno, dos, y aquí... Otro pumpkin. Y un jam. Esto no tengo ni idea de dónde conseguirlo. Esto es un huevo de algo, yo creo, ¿no? No lo sé. Vale. Voy ya por el geo de ahora mismo. A ver si vamos vaciando poco a poco el inventario. Tres de oro. Venga. Tres de oro. Bueno. Vale, pues ahora me voy a poner a pescar. ¿Dónde iban? ¿Dónde? Qué buena pregunta. Pues no sé si hacerlo igual... En el norte. En el lago de... De arriba. Bueno, bueno, a ver. Vamos mejor por aquí. Estoy pensando que no se me queda nada por ahí raro, ¿verdad? Vale. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Qué guapa la música. Hola, Abigail. ¿Qué coño? Iván, ¿por qué estás aquí fuera en la lluvia? Bueno, pues estoy trabajando, estoy... Me divierte el agua o... Podría preguntarte la misma... Hacerte la misma pregunta. Estoy trabajando. Ya veo. ¿Ya está? Solo venir aquí para... Tener tiempo sola, ¿no? Para estar sola. Vea, no seas mentirosilla que por aquí he venido muchas veces y no te he visto. Pero no me importa tu compañía. ¿Estás bastante mojado o algo así? Ven bajo el árbol. Es imposible describir lo que siento viendo la lluvia... Bueno, no lo sé. ¿Cómo cae sobre el lago o algo así, vale? Como... Sí, como... Salpica el lago o algo así. Aquí hay rollito, pero rollito, rollito, ¿eh? ¡Ey! ¡Mini arpa! Estás lleno de sorpresas. Estoy impresionada. Pero... ¡Joder! ¡Qué guapo, tío! Y si en vez de haber subido aquí arriba, hubiera ido abajo al océano, ¿qué? Porque casi voy al océano a pescar. ¿Me habría salido también esta escena? ¡Qué guapa la música, tío! ¡En serio, eh! Bueno. ¿Y ahora? Vale. Vale. Venga. Ahora ya se acabó la tontería. A pescar. Vale, pues nada. Pondré el vídeo en pausa. Y ya cuando terminemos, pues continuamos grabando y ya está. Así que venga. Hasta ahora. Bueno, pues venga. Por hoy hemos terminado. Vamos a pasar por el río para recoger lo que tengamos ahí en el cebo. Y nos vamos ya para casa. No he cogido tampoco mucho pescado, ¿eh? No crees que ha habido mucha alegría aquí en el... Pero bueno. Yo creo que para por lo menos mil o así, o dos mil, yo creo que sí. No mejoro, es que igual no eché... No puse aquí cebo, ¿eh? Si me hace muy raro, ya veréis, justo. Pues nada, venga. No pasa nada. Volvemos y ya está. Bueno, rayos nos van a salir, ¿eh? ¿Aquí qué dejamos? Pues esto, esto, esto. Esto, esto, esto. No. Este no. Leches. Este, ¿eh? Y este. Y esto. Vale, dejamos entonces el queso. Le damos diez. Todo esto me lo llevo. El oro. Y el cobre. Yridium, me haría falta. Iremos a la mina arriba, ¿vale? A la, a la, al quarry, a la cantera, para ver si conseguimos ya también un poquito más de... De esto, conseguimos dos más y hacemos un lingote. Y ya con eso, pues, podemos hacer otro, otro aspersor de estos chulos. Vale, eh... Bueno, pues nada. Voy a, perdón, voy a organizarlo todo. Y venga, pues vamos a la cama. Vamos a tener mucha pasta, ¿eh? Además con el pescado, con las frutas. ¿Qué, qué, qué coño? Madre que lo... Parió. Es decir, con la fruta, pues que igual cinco mil, seis mil, veintitrés mil que nos sacamos de... Pero, ¿qué es esto? El Red Cabatch, impresionante. La pasta que me deja el Red Cabatch, ¿eh? Y el melón. ¡Ostras, tío, qué buena! ¡Veinticinco mil! Es que me compro ya la pistola, la pistola iba a decir. Me compro ya la espada, tío. O todavía aguanto un poquito más. Me valía veinticinco mil. No lo sé, ya veremos a ver. Bueno, lo primero de todo, vamos a recoger todo esto. Nada, muy... Felicísimo, vamos. No pensaba ni de coña que íbamos a conseguir tanta pasta. Da dinero, ¿eh? Esto del... De los cultivos, la verdad. With the report. Bueno, tenemos por aquí... Going to be clear. Mañana hace soleado. El fortuna. Happy today. O sea que tendremos un poquito más de suerte. Y aquí en Greetings. Maple birds. ¿Cómo cocinar una barra? Es una barra energética de estas de un tipo semilla. Ya que sé. Bueno. Voy a estarme aquí un ratillo porque tengo que sembrar todo esto, ¿vale? Así que nada. Mira, si podemos recole... Mira, y estos son los... Además, los blueberry. Curry, eso significa que también vamos a poder... A ver. Eso significa que vamos a poder por fin también... Ojo, tío. Me da dos cada... Me da dos, yo creo. Esta es una de las frutas que más dan. Bueno, venga, me voy a poner aquí a regar y venga, ahora conecto con vosotros hasta ahora. Bueno, esto es una maravilla, ¿eh? Solamente tengo que regar estas cinco y esto a las nueve y media ya he terminado. O sea, esto es flipante. Tengo que ver un segundito porque necesito cuántas hemos dicho melón. ¿No melón? Vale, es este, el blueberry que le vamos a meter aquí. Con lo cual, este le terminamos ya. Este me hace falta en pumpkin y el corn. Este todavía, pues no sé. Y el pumpkin y el jam. Aquí el tema de la... De la pluma del pato. Yo no sé si pasarle al pato por la... Por las tijeras de... No sé, de podar. No sé. Macurol. Maple syrup. Esto es teóricamente fácil, ¿eh? Y una manzana. Bueno. Es una normal y ya está. Esto me va a dar pasta, tío. Esto me va a dar aquí pasta. Muy gansa, ¿eh? Vale. ¿Necesito cultivo algo? No. Bueno, aquí muy poquito. Pero bueno, esto tiro un poquito con lo que tengo. Bueno, voy a pasar un poquito con el tema de los animales. Ya que estamos... Voy a probar el tema de las tijeras aquí con el pato. Mira, que yo te... Venga, ven, mira. No. No. ¿Contigo cuándo te puedo empezar a pelar a ti, hijo mío? No lo sé. Vale, ahora sí parece que están más contentas. A ver, a ver, a todos. ¡A este tío! ¡Anda, venga, hombre! Ahí, leches. Claro. Ya no sé si a ti te tengo que coger o no. Otro pollo. ¡Otro pollo! Y vamos a meter esta vez un pato. Vamos a llamarle... Así, sí. ¿Qué más me da? Vamos a llamar... A meter ahora un huevo de pato. ¡Mírale! Vamos a meter un huevo de pato para que me salga un pato. El huevo de pato es este. Quiero que me salga un pato, tío. ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Ojito con esto porque de esto sinceramente no me queda casi nada. Tendríamos que comprar, ¿eh? Sería interesante... ¡Mírale al pollito, tío! ¡Qué buena! Bueno, vamos a vender... Esto ya no me acuerdo ni para qué era. Vale, ¿qué metemos aquí? Esta que está aquí... Vamos a meterlo aquí, venga. Y esta es nada, esta es fuera. Vale. Fijaos las máquinas que tenemos aquí funcionando, ¿eh? Poco a poco, como vamos notando, a medida que vamos metiendo aspersores, vamos notando que... Que tenemos más tiempo, ¿eh? ¡Puf! Esto nos va a dar la vida, tío. Voy a vender... Me dan ganas de vender los huevos grandes estos, tío. Lo que pasa es que, claro, venderles luego igual me los pide alguien y no los tengo. ¡Mira! Vale, este era el hacedor de semillas. Hostia. Es así de sencilla. ¿Y me pongo aquí a hacer semillas de este tipo así sobre la marcha? ¡Ojo con esto, eh! Porque me podría ahorrar mucha pasta. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me deja? Ah, porque igual ya he puesto ahí... No. Pues no sé. Bueno. Es una semilla esto, ¿no? Sí, semilla. Ah, planta... Ah, vale, vale. Que esto es para el... Para... Para el otoño. Joder. Genial, ¿eh? Cago en diez lo que me ha costado conseguir estas y al fin ya lo tenemos. Vale, vamos a coger aquí a nuestro amigo. Ven, pequeño pony. Ven, ven aquí. Vale. Ey, ¿qué es esto? ¿Por qué me dice aquí...? Ah, que me da... Vale, 250 por haber conseguido... Mira, se me había pasado. Por haber conseguido el hacha aquí de nuestra amiga. De Robin. Venga. 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 Estamos en el día 14. Venga. Un diamante 2250. Esto lo siento, pero esto sí es muy fácil de conseguir. Lo que no sé es dónde está Penny, pero da igual porque es lo que acabamos descubriendo y ya está. Voy a coger aquí otro lado, ¿eh? Más que nada, como le gusta bastante aquí a nuestra amiga... Vale. Clay, ¿no? Ah, no, Madstone. Vale. ¿Quién es Penny a todo esto? Soltera, pero sí, ¿cuál es tu casa? Penny. Penny. Leches y Penny. Leches y Penny. Leches y Penny. Evelyn Arles George. Joder ¿Y dónde narices consigo yo a Penny? ¿Y cómo es físicamente? Pues no lo sé, Penny Vale, vamos a irnos Voy a comprarme Voy a comprarme los 25 ¿No eres tú, no? Creo que no Manu Voy a comprarme el arma, eh Sé que es un poquito locura Pero me lo quito de en medio Y mira Ya lo recuperaremos Es Lava katana Esta es la mejor arma La segunda mejor arma del juego Obviamente me quedo muy arruinado Pero bueno, es lo que hay Con esto ya voy muy cheto, ¿vale? Aquí nos dice un poquito lo que vamos matando Pero claro, aquí Fijaos para llegar aquí A mil slimes, por ejemplo Pfff ¿Hay algo en la quarry Que me permita un poquito decir Pues venga Pues nos estamos aquí un ratillo Sí Bueno Hace mucho que no vengo aquí a Y además nos está dando estos diamantes Que es justo además lo que necesitamos Tenemos ahí un par de diamantes Que hemos conseguido ya Eso sí, iridium Nada, tío Venga Venga Si es de la tarde Decís que mirando así en los arbustos Como que hay veces que conseguimos Frutas O cosas de estas que sueltan No sé Tampoco la verdad Se dice que tampoco me estoy mucho a ello Vale Guau, eh, tío Esto ahora sí, tío Si me llegas a haber salido hace un añito Vale Vamos a vender Esto y esto Esto y esto Esto es un resource Y los resource hemos dicho Y los minerales Esto me quedo yo con uno Bueno, vamos a dejarlo así Que iba para el otro lado Pero bueno, da igual Este me le quedo Esto se va para allá Tú y tú te quedas aquí Tú te vienes por aquí Y Penny ¿Dónde narices andas? Ojito porque quiero bajar un poquito Igual bajamos hasta la mina 1708 Me haría falta pescar también La verdad Es tarde ¿Dónde estará Penny? Es que si supiera cuál es la casa Y es que además estoy seguro Que me ha tenido que saltar Wizard Money Ranch Jody Kent Y Sam Emily Y Halley Mayor's Manor Blacksmith El Museo George, Evelyn y Alex Pierre, Caroline Y Abigail Robin, Demetrio, Sebastian y Maru No lo sé chicos Penny donde narices me anda Y me darían 2250 Por este bebé Estoy pensando No sé por decir algo Que igual en el salón Igual la puedo pillar O no sé Pues no sé dónde ¿Dónde coger aquí a Penny? Es raro porque teóricamente Yo pensaba que todas las Todos tenían una casa Y que aparecía Pero parece ser que Que no Vamos a bajar a la mina Quiero iridium Tío No ahora Pero mañana Sí Cuidado Un pike Los pike Lo bueno que tienes Quedan bastante Bastante pastadan No pongo el vídeo No pongo el vídeo en pausa Porque la verdad Que vamos a estar Muy poquito tiempo Con lo cual Pues tampoco es cuestión No pongo el vídeo en pausa Media mierda Ey Vale Última vez Quiero coger también Hargut Es que a todo no da Vale Pues estoy un poquito moscas con Penny Perdemos ahí dos mil y pico Porque no sé dónde está Ni dónde vive Es que además no me suena Hombre, claro, me he cruzado con ella veinte veces No seguro, cincuenta, pero no sé ahora No la ubico en ningún sitio Y eso es un problema Qué poquito mudstone, tío Qué poquito Vale Nos vamos a ir a la mina, eh Hace mucho que no vamos además, tío Vamos a dormir No tengo así nada especial Qué tal Ya empezamos Bueno, 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 bueno No está nada mal Nada mal Ocho mil que nos hemos sacado ahí De cultivos Ojo que hay que comprar semillas, eh Casi diez mil Está genial, tío Está genial Muy bien With the report Tenemos por aquí Sunny, perfecto Fortuna Perturbado O sea, nada Eh... Back again Now Listen up Vale, dice que sí Que el caballo que le puedes dejar Donde te dé la gana Que luego él vuelve a su sitio Es un animal muy independiente Pero bueno, sí Ya lo sabíamos nosotros Eso no Tenemos ningún problema Que tenemos por aquí Bueno, pues tenemos aquí Me gustaría regalar a mi esposa O dar a mi esposa Una... Un Star Fruit Para nuestro aniversario Eh... Si me traes una Te estaré muy agradecido Kent Star Fruit Yo no sé si tengo Star Fruit No sé Sé que lo he tenido alguna vez Lo que pasa es que seguramente Lo habré vendido Star Fruit Bueno Pues no Esto está a puntito ya Venga, me pongo por aquí a regar Y ahora Ahora enseguida volvemos Bueno, pues venga Voy el primero Donde Abigail Para dejarla el helado Ahora sí que podemos hacerlo Que empezamos nueva semana Y nos vamos a la mina Inmediatamente No serás tú Vale, pero vete No me dejas pasar No Oh no ¿Y dónde está ahora esta muchacha? Nos vamos a la mina Probaremos nuestra nueva espada Claro que sí Pero es que necesito Como sea Perdemos lo del diamante De todas formas Pero bueno Es que es lo que hay, tío No he vuelto realmente con este Que este yo no sé Si ahora me ofrecería aquí Alguna cuestión Un poquito curiosa Mira, un Royal Crow Yo no sé Yo no sé qué pasará Cuando consiga los 8 Igual ya le tenía No sé Ya no lo sé Vale He visto algo A ver Me ha parecido algo raro Pero bueno Luego lo comento Si lo vuelvo a ver En el ascensor Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar Mierda Mierda Vale Vale Venga Venga Vamos Vamos hombre Salidme por aquí Algo Que me interese Un poquito Hombre Pondré los hornos A funcionar Igual le empiezo A mejorar un poquito A oro Y a tomar vientos La regadera Y todo el tema este El pico y el h Es lo más importante De hecho ya veis Como no estoy tirando Mucho de oro Del resto Pero Bueno Podemos mejorarlo Todo un poquito más Y ya está Vale Vale Guau Oro sí Eh Vale 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 Venga Bajamos Iridium nada Tío O sea Nada Hora Siete Vamos Algo Algo Dividium Tío Pido nada más Que dos Y no tenemos Manera Y eso que estoy Yendo más profundo Aquí Tío Como Tío vale nada iridium, aquí nada eh tío venía yo esperanzado, venía esperanzado para poder conseguir la el aspersor tío pero bueno está claro que es un mineral que es bastante raro y que aquí no lo vamos a conseguir fácilmente pero bueno me estoy quedando sin energía me estoy quedando sin energía Mira, hemos conseguido ahí un Un palo Ya me contarás a mi paqué Esto es diamantes, creo, sí A ver, los diamantes dan mucha pasta, ¿vale? Pero, joder Ahora busco iridium, tío Bueno, pues hemos llegado al último nivel Que es el 120 Vale, lo que os decía Es que me ha parecido No, vale, no, 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 no Era esto que me parecía como si fuera una estrella Como si hubiera ahí algo mágico o algo Pero no, no es el caso, nada Por aquí no se puede ir a ningún sitio Tengo aquí el caballito Sinceramente, ¿para qué voy a ir en caballo? Me cojo primero el carro y el caballo al final Al día siguiente va a venirse para acá, así que no hay problema Bus stop Así tardamos menos y ya está No sé si puedo dejar algo aquí para vender, ¿eh? Tenemos aquí un poquito de miel ¿Qué puedo dejar por aquí? Pues la verdad es que Nada Ah, bueno, sí Tú y tú Esto me les voy a llevar, ¿eh? Los magma geodes y esto Y, bueno, pues Eso nos puede dar un poquito ahí de chicha No sé qué pintas Se me olvidó antes dejar esto Aquí no hay Dios Quien deje nada, tío Uf, 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 uf No, este ya no cabe aquí, tío Vale Vamos a dejar esto Vamos a meter esto Vamos a meter esto Uf Lo vendo Dejamos esto Dejamos esto Y esto Flipad aquí lo que hemos sacado aquí de oro Vamos a hacer Ya que estamos Vamos a dejar esto Y esto Aquí Tu, 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 tu Vale Vale, seguramente este Mira, lo tenemos duplicado Me lo he imaginado, ¿eh? Cabo en diez Le voy a vender Seguramente me dará muy poquito dinero Pero bueno Lo vendemos y ya está Todo esto lo voy a vender Esto me lo quedo Vamos a ver Monster loot Este le vamos a guardar Este no sé qué hacer con ello En serio, ¿eh? Monster loot Monster loot Monster loot Y monster loot Todo esto se va a quedar aquí Que probablemente tenemos allí dentro mucho más de esto, ¿eh? Esto me lo llevo Esto está bien Es más Voy a soltar los dos diamantes Y ya está It's getting late Un segundito Que tenemos por aquí Monster loot Dentro seguro, tío Poco a poco Me gustaría, pues eso Ir ordenándolo todo Vamos a meter esto Vamos a meter esto Esto Puedo deshacerme del espantapájaros No me deja Pues nada Le metemos aquí Venga, pues nada Ordenamos esto Y ahora sí Vamos a dejar por aquí el episodio Llevamos ya Una hora Madre mía Nada Seguiremos avanzando Quiero seguirme Con el tema de la pasta O sea Mi meta aquí Sigue siendo tener más pasta Todavía dos mil Hemos conseguido No es mucho La verdad Pero bueno Tenemos un arma Que también eso es importante ¿Vale? Ya por fin podemos Mira Ahí ya tenemos casi los diez Casi diez mil Con lo cual está genial Pero eso Hay que seguir peleando con ello Mirad aquí el oro Que estamos sacando aquí ya Probablemente Mejoremos algo No lo sé sinceramente Si mejorarlo No es que Ya no es el oro Es que luego me cuesta Diez mil o veinte mil El mejorar algo Y Lo más principal lo tengo No lo sé Bueno En cualquier caso Dejamos aquí el episodio Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos para el siguiente Sin falta Hasta luego